La idea surge así como charlándolo, yo ya tengo experiencia de haber trabajado en otro jardín maternal y bueno, como que también me parecía que por ahí en San Carlos necesitaba como más propuestas y como que también había mucha demanda de chicos, entonces tal vez era bueno abrir otro espacio y que por ahí las familias tengan otras opciones diferentes a las que ya había instalado. Exacto, ¿cómo se llama el jardín? Y contanos un poco desde qué edades hasta qué edades pueden venir. Bueno, el jardín se llama Castillo de Arena, jardín maternal, las edades nosotros que estamos recibiendo son desde los 45 días de nacido, que es lo que nos avala el nivel inicial, hasta los 4 años de edad, inclusive. Hablamos básicamente de ese objetivo que ustedes como institución, como jardín, quieren brindar, contanos. Bueno, la idea es tratar de que los chicos incorporen hábitos, rutinas, también que ellos desarrollen distintas actividades recreativas, distintas propuestas con determinados contenidos, cada uno específico para las edades de ellos. Como hace poquitos días que, bueno, abrieron sus puertas, seguramente los niños se están adaptando, ¿no? Sí, sí, hoy en día estamos con el periodo de adaptación todavía, lo que es, lo que principalmente necesitan los niños en este periodo es un poco de contención, porque también el despegue de su familia es un paso muy importante para ellos, más que nada hoy en día, que es también adecuarse a, es un cambio, o sea, adecuarse al espacio, adecuarse a personas por ahí que no conocen, hay niños que por ahí no conocen de otros lados, pero por ahí hay niños que no, que no desconocen, entonces, bueno, es todo un cambio para ellos. Y más que nada hoy en día, después de la pandemia, o sea, que ellos tuvieron tanto tiempo encerrado y recién no hay por ahí, se van incorporando a nuevas actividades, esto es un cambio. Entonces, bueno, lo que más nosotros tratamos de brindar es contención y, bueno, que ellos vengan y jueguen, la pasen bien, se diviertan. Hoy en día estamos haciendo eso. Exacto. Bueno, en un lugar céntrico de la localidad, contanos un poco la dirección y qué comodidades brinda esta que es una casa, ¿no? Bueno, nosotros nos encontramos en Sarmiento, al 546, acá de Sacarlo Centro. Y, bueno, en la casa tenemos, nosotros acá en la casa tenemos dos habitaciones que las usamos como salos. Por el momento hay una de las habitaciones que es desde los cero años hasta los dos y la otra que es de los dos años hasta los cuatro. Después tenemos lo que es la cocina, que eso lo usamos la docente y, bueno, tenemos una persona que nos asiste, que la usamos para preparar las meriendas y los desayunos, que sería la colación. Con respecto a eso, tenemos un plan de alimentación saludable, hablado por una nutricionista, donde nosotros ofrecemos una colación que es barriada y nutritiva para todos los niños y niños. Exacto, exacto. Conviene frutas, lácteos y, bueno, también algo de harina. Exacto, exacto. Con la posibilidad también de poder incorporar algunos talleres específicamente con temáticas que tengan que ver con los niños. Sí, dentro de la propuesta nosotros tenemos varios talleres, que la idea es ir incorporándolos a poco, también debido al tema del protocolo, bueno, es todo un tema, también ir incorporándolos. Pero por el momento lo que podemos ya, como primicia, es el taller de estimulación temprana que va a comenzar el mes que viene, en abril, que va a estar a cargo de la profesora de educación especial que asiste acá en Jardín, que es de Boggaruti. Bueno, el taller de estimulación temprana es una propuesta que está destinada a todos los concurrentes acá en Jardín, donde a través de diferentes intervenciones se busca desarrollar las áreas y habilidades específicas para cada niño y niña. En este caso serían las edades desde los ceros, va a 45 días, hasta los cuatro años, que es lo que tenemos en nuestra matrícula actual. Se pretende trabajar en equipo con la coordinación, bueno, de nuestra profesora de la educación especial, como dijimos anteriormente. Y bueno, así que desde ya invitamos a todos los que quieran sumarse al Jardín, que se acerquen, que consulten. Y los esperamos acá para que también conozcan el espacio, eso es algo muy importante también, porque viste que por ahí las familias tienen saber, conocer dónde van a estar sus hijos o hijas. Exacto. ¿Tenés algún teléfono de contacto para que, bueno, quienes estén interesados puedan, digamos, llamar por teléfono? Sí, el número de teléfono es 3404-418-138.